El residencial Santa María se encuentra a 2 kilómetros de la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana y a 15 minutos en coche de Santander. Dispone de jardín y habitaciones sencillas, equipadas con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Las habitaciones de este tranquilo establecimiento rural presentan una decoración minimalista y funcional, con muebles tradicionales. Todas ofrecen vistas al jardín, calefacción central y baño privado. El establecimiento proporciona información turística y está a menos de 3 kilómetros de 5 playas. La playa de San Juan de la Canal se encuentra a 2,5 kilómetros. En la zona se puede practicar senderismo y ciclismo. El campo de golf de Abra del Paz está a 9 kilómetros. El establecimiento Santa María dispone de aparcamiento gratuito y está a 25 kilómetros de Santillana del Mar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.